Hola, soy Jaime Verdugo, director del área metropolitana de Barranquilla. En el tercer milenio los centros urbanos crecen cada día más. Es mayor la población que muda del campo a la ciudad. Y eso significa que aparecen grandes conglomerados sociales que traspasan las fronteras establecidas por el hombre a la hora de crear municipios y se generan centros urbanos conurbados. Eso genera también bastantes oportunidades, pero de igual manera desafíos. Desafíos propios de la vida humana, desafíos en la movilidad, en el transporte, desafíos en la planificación del territorio, en la educación superior, en el medio ambiente. Y en ese sentido aparecen las áreas metropolitanas como actores en ese futuro metropolitano. Y es lograr encontrar que coincida la acción de cada municipio dentro de esa ciudad conurbana. Así que las áreas metropolitanas tienen ese gran reto de interpretar cómo crecer como centros urbanos, respetando la ley, pero también de esa manera generando mayor bienestar y calidad de vida a los ciudadanos metropolitanos. Ese es el reto que asumimos hoy cada una de las seis áreas metropolitanas del país que aspiramos en este nuevo siglo poder llegar a por lo menos ser 20 que permita que en esos 20 centros urbanos sea cada día mejor la calidad de vida de su habitante.